La Zona Cero 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 Yo creo que un poco, si os parece, para ubicar este terreno tan espinoso de la zoopolítica Y por utilizar también una terminología ufológica, porque la zoopolítica entiendo yo que va más allá de la ufología Es decir, hay cosas que no son realmente ufológicas, sino que no es ufología posiblemente Y que no es ufología, a pesar de que estaría dentro de ese mismo marco de la ufología Pero por utilizar una terminología muy al uso de la ufología y algo que propugnó en su día Alan Heiner Cuando hablaba de las distintas fases o tipos, hablaba de los encuentros en la primera fase, que es el mero avistamiento Encuentros en la segunda fase, que es cuando hay evidencias físicas de esas naves supuestamente extraterrestres La tercera fase, que sería ya ese contacto, o bien visual, o incluso en diálogo Pero él se quedó ahí Él se quedó ahí, exactamente Hubo una cuarta fase de gente que, cuando se empezaron a investigar y sobre todo a proliferar los casos de abducciones Y aquí yo creo que podríamos hablar de una quinta fase que lo podríamos acuñar hoy y ahora en este monográfico Y la quinta fase sería aquellos que piensan ya que la realidad extraterrestre, por supuesto Pues no se puede poner bajo discusión Que siempre han estado aquí y que ahora es el momento de entrar en negociaciones políticas, incluso tecnológicas Con este tipo de seres, que estarían incluso camuflados como una quinta columna Y partiendo ya de esta base, es cuando empiezan a surgir todo tipo de teorías Y ahora iremos comentando quiénes son los que propugnan estas teorías, pues muchas de ellas delirantes De que incluso determinados gobernantes que tenemos ahora en el planeta Tierra Serían este tipo de seres, pues con esa apariencia de humanos O que nos ocultan tecnología, o que llega el momento de que toda esa información Que se supone que es materia reservada de algunos gobiernos Salga a la luz, entre otras cosas, para paliar el cambio climático Y por qué sería una emergencia prioritaria Estos son un poco los argumentos que utilizan los exopolíticos Y aquellos que quieren que desde ya empiece a ser materia que aflore públicamente Y que no sea materia reservada como hasta el momento Yo creo que hay algo muy importante Es que si no partimos de una cuestión esencial que es Vamos a empezar a hacer alguna definición de cómo los creadores del término exopolítico Que en concreto fueron, como tú lo has dicho, ya has tirado uno de los promotores Que es Michael Sala y el otro es Alfred Weber Cuando empezaron a examinar o a determinar qué podía ser Parten ya de una contradicción Leo textual Sería El campo científico interdisciplinario con raíces en las ciencias políticas Que se ocupa de la investigación, educación y política pública Con respecto a los actores, instituciones y procesos asociados con la vida extraterrestre Ahí es nada Buena definición Hablando de definiciones Ha mencionado Jesús a Heine Heine que era un científico Heine que era un científico de verdad Extraordinario Él quiso y lo hizo Convertir por lo menos parte del estudio ufológico En una disciplina que se fundamentaba en determinados criterios científicos Como era examinar los diferentes avistamientos Mediante esa catalogación de primer tipo, segundo tipo y tercer tipo Él se quedó ahí Pero son otros los que van más allá Y ponen el cuarto, el quinto tipo Lo que hacen es desnaturalizar Pero perdón, es que parten ya Lo que quería terminar es decir Que esto en sí mismo es ya una estupidez Puesto que tú has llamado disciplina científica Algo que de principio tú estás declarando que no lo es Es una sublocencia Exacto El problema es que lo de Heine Era el intento de hacer una disciplina científica Porque era llevar el método científico Al análisis de un fenómeno Que no se había visto O no se sabía a qué naturaleza O de qué tipo era Donde cabían muchas interpretaciones Según la famosa ley Rivera Que cada especialista Enfocaba desde el punto de vista de lo que él conocía Desde esa línea de investigación Lo que quería hacer Heineck Sí era ciencia La exopolítica Si tú la determinas O la llamas ciencia Y lo que estás haciendo Veramente Es una afirmación Ya de principios Sobre lo que no tienes ninguna base Pues no pones una ciencia Pongo un ejemplo literal De una de las definiciones De Michael Sala Fijaros Dice Las implicaciones políticas De la vida extraterrestre en la Tierra Cierro comillas Esto es como el enomismo De los estropianos Si las consecuencias económicas De la inmortalidad Vale maravilloso Pero es que nadie es inmortal todavía Pues estamos exactamente en lo mismo Si será fantástico Cuando se demuestre Pero el problema es que Como no se ha demostrado Sigues partiendo de Una contradicción En el término inicial Es que tú hablas De unos elementos Que das por seguros Porque según tú Hay una ciencia Que demuestra Que eso es así Pero el problema es que Bueno y las pruebas Y entonces entras ya En un verdadero delirio Entonces ese es el problema Y eso es donde tiene razón Bruno Están ocultadas Claro Siempre se basan en lo mismo Pero es que las pruebas No pueden estar ocultas Las tienen todos los gobiernos Entre ellos de Estados Unidos Y no las quiere dar a conocer Pero vamos No las quiere dar a conocer Y aquí entran Dos de las ramas importantes Que dicen los exopolíticos Primero Porque han hecho un pacto ya previo Por ejemplo Para que aduzcan a seres humanos Si hay incluso animales Para hacer sus pruebas genéticas Y la otra Porque ese tipo de pacto Sirve para Revelar una tecnología Que luego es aplicada Por ejemplo Pues en los últimos prototipos aéreos Pero es que partimos De la exopolítica Que se convierte Desde el minuto uno de juego En la conspiración Por ejemplo Silvia fue el toro Que mató a Manolete Es decir ¿Cómo no lo sabemos? Es que nos oculta las pruebas Es que claro Es que es un disparate en sí mismo Claro Pero es que sí que hay Una parte de verdad en eso La parte de verdad Es que por otras razones Totalmente distintas Los gobiernos Y los ejércitos Han ocultado pruebas En relación al fenómeno OVNI Evidente Y al crecimiento del arroz Y a cualquier cosa Todo Exacto Pero las han ocultado Esos informes se han desclasificado Pero no tienen nada que ver Con todo esto Divulgar estas informaciones Que han adquirido Tantísima repercusión Lo que hace es Desprestigiar Toda la otra parte Y voy yo Al comienzo De cuando se comienza a hablar De ese pacto Con extraterrestres Que es en el año 1989 Cuando aparece en los Estados Unidos Un informe fotocopiado Que adquiere una difusión gigantesca Esta obra se titula Después fue un título De una película Que no tiene nada que ver Se titula El informe Matrix Ese informe Después averiguó Y se documentó La perfección Que estaba elaborado Por dos hombres Que aparecieron En un documental De televisión Bajo un pseudónimo Que era Cóndor Y Falcón Y Alcón Y se supo Perfectamente Que aquello formaba Parte de una operación De desprestigio Ideada Muy posiblemente Por la Agencia de Seguridad Nacional Y por otros Organismos de inteligencia Que consiguieron Desprestigiar Todo lo que tenía que ver Con el fenómeno Vuelve a repetirse la historia Claro Yo lo que quiero decir Es que han tenido Un éxito tan asombroso En eso Que es que ya no hace falta Ni que lo creen Un organismo de investigación O una agencia gubernamental Ya lo crea la gente sola Lo que pasa es que Ha llegado a tal nivel La vinculación A las teorías conspiranoicas De los que luego Promovieron la exopolítica Los que creen En la exopolítica Como una especie De sistema Que hay detrás Una especie de ocultación Gigantesca Que no hace falta Ya ni que les ayudes Porque parten de un principio Que a mí me parece asombroso Es que yo por ejemplo Pienso ahora mismo Digo Jesús es un reptiliano Vaya ya me ha cazado Y dice claro Te he pillado Y dice ¿Cómo no lo sabe la gente? Es que lo oculta Es que así cualquiera Y si lo niego dirá Lo niega Lo niega porque lo es Es que los argumentos científicos Son demoledores Vamos Pero hay un elemento Antes de empezar Pasar a asuntos En concreto Se han comentado Respecto a la exopolítica Posiblemente ahora mismo Al margen de Sala Que es un poco La fuente antigua Sobre la que se ideó todo El conferenciante Que más países Ha recorrido Hablando de estas cosas Es un señor llamado Stephen Greer Greer aparece en los congresos Por los cuales Le pagan O poco o nada O poco o nada Pero aparece rodeado De guardaespaldas Con un séquito personal Verdaderamente espectacular Parece una estrella De rock Una estrella de música Nadie se puede acercar a él ¿Quién paga todo eso? ¿De dónde sale el dinero? Para alguien que le interese Que esto se mantenga Eso es evidente Pero fíjate que curioso Porque aunque realmente Fue Alfred Weigler El primero que en una En un ebook Además un libro electrónico Que tenía poco más De 20.000 palabras Una cosa Bastante curiosa Que fue el primero Que acuñó el término Exopolítica Y además sobre todo El primero que definió Más o menos En qué consistiría La posibilidad De que los seres humanos Mantinguéramos relaciones Con otras entidades biológicas Pero lo hacía De una manera Muy curiosa No partía Y eso efectivamente Luego se lo sala Porque lo de Weigler Es un caso muy curioso Que formaría parte Más en relación A lo que sería El fondo De lo que sostienen Los que defienden Que todo este tipo De entidades están aquí Que sería la línea Del MJ-12 De Majestic De Matrix Efectivamente Y es que Él partía En su pequeño Librito O electrónico De una cuestión Muy curiosa Y es que Tal y como lo enfocaba Lo enfocaba como Algo que podía aventurar Las primeras líneas Y dices Mira parece que esto va Si te lo intentas leer Esto va en la línea De Alan Hynek Esto va por ahí Se pretende hacer Un sistema multidisciplinar De investigación Que permita enfocar Todos los parámetros Del fenómeno OVNI En sentido muy amplio Y que nos permita Avanzar a intentar Conocer el problema Siguiendo la línea Por ejemplo Pues o del propio Hynek O de Vale decir Investigar 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 Para sacar conclusiones Sin embargo Cuando pasas unas cuantas páginas Te das cuenta Que es que las conclusiones Ya están Ya han decidido Lo que tienes que investigar Porque ya han decidido Que existe Y por lo tanto Lo que partes Es directamente De una teoría conspirativa Esto es como Silvia lleva dentro Del bolsillo El guardián Dentro del centeno Uy Que ir a hacer Pues es que es lo mismo Es exactamente lo mismo Y lo curioso Es que esto se basa Como ocurrió con MJ12 En el queremos creer El clásico De expediente X Es que la gente Tiene tantas ganas De creer en esto Claro que lo hace No pero fíjate Hay dos ramas Yo creo que importantes A la hora de analizar La exopolítica Una la acaba de comentar Bruno Que es Steven Greer Y todo su proyecto Revelación Yo creo que es importante Él quiere dar seriedad A esta rama de la ufología Que se llama exopolítica Que no la crea él Pero él se abona Un poco a todo este carro ¿Y por qué? Sencillamente Porque él sabe perfectamente Y además tiene muchos Testimonios de militares De pilotos aéreos Comerciales Tiene muchísimos comentarios Y testimonios Incluso también de astronautas Que hablan Que lo que ellos han visto Luego pues ha quedado Camuflado O ha quedado Silenciado Por distintos gobiernos Entre ellos Por el gobierno de Estados Unidos Esa es un poco La piedra de toque De toda la exopolítica Es decir Nos ocultan algo Por lo tanto Si nos ocultan Es que hay mucho más De lo que incluso Podemos llegar a imaginar Es el caso Del famoso exministro De defensa canadiense Paul Gellier Que sigue repitiendo Últimamente Que hay que Informar A todas las personas De la Bueno pues De esa materia reservada Que acumulan gobiernos Como el canadiense O como el estadounidense Para que toda esa tecnología Que supuestamente Han adquirido De las naves capturadas De las naves extraterrestres Sirva ahora Para paliar El cambio climático Y como Paul Gellier Pues ha apuntado Steven Greer Diciendo Que efectivamente Que hay Toda una presencia ovni Que es una realidad Que además Hay sistemas de propulsión Energía avanzada Que ha servido Gracias a las revelaciones Que han obtenido De estos grises O de estos seres De las naves Y que por otra parte Está introduciendo Un punto Que yo creo Que es clave A la hora De que mucha gente Se adhiera A estas posiciones Que es lo de la energía Del punto cero Como forma Para que el mundo Obtenga una energía Gratuita Y que sirva Precisamente Pero fíjate Yo por eso estoy De acuerdo Con lo que ha dicho Bruno No solamente Por la forma En la que Greer Aparece en el mundo Que es tremendamente Sospechoso Y que se parece Muchísimo A la forma En la que apareció MJ12 Como aparecen Los informes A finales De los años 80 Sino que es que Lo que tú estás diciendo Jesús Es justo El elemento Que a un gobierno Le interesa Para tener la zanahoria Delante de las narices De la gente Que es Tú caminas Hacia un punto cero Que yo tengo Es que yo tengo Esa energía Pero como soy Muy malvado No te lo doy Sí, seguro Claro, pero por eso Por eso digo Que no todo el mundo Habla, por ejemplo Con la otra rama De las políticas Lo que ibas a comentar Es decir Que es la que me interesa Que de alguna forma Hace posturas moderadas Incluso lógicas Coherentes Y otra cosa Es que sea verdad Que todo eso Que nos ocultan Pues forme parte De esta campaña De desinformación En el caso De Majestad XII Se sabe que hubo Un personaje Llamado William Moore Que era un poco El que creó Toda esta campaña Alrededor De una serie de elementos Que se estaban dando Por ejemplo Los documentos falsos De Eisenhower Diciendo que Eisenhower Se había reunido Ni más ni menos Que con Marcianitos Precisamente para este tipo De comunicaciones Alto nivel de tecnología El otro personaje Siniestro Entre comillas Es David Icke David Icke Es el que propugna Que hay toda una especie De hermandad babilónica Y que los grandes dirigentes Los grandes banqueros Los rolches Los Bush En fin Incluso la reina de Inglaterra Todos son reptilianos Es decir Son Anunnakis Él dice que la raza De los Anunnakis Esta raza extraterrestre Se lleva aquí Durante milenios Y que ellos quieren Poner en práctica Todos sus malvados proyectos A través de una serie De personas Muy bien seleccionadas Y elegidas Y claro Son personas De alto stand De muy ricos De grandes familias judías Muchos de ellos Claro La conspiración reptiliana No deja de ser Sintomáticamente Lo mismo Que la conspiración Judío-Masónica Universal Es una versión Modernizada Del mismo mito Tiene que haber Un grupo de gobernantes Malvados en el mundo Que están en la sombra Que dirigen a todos los demás Son muy poquitos Y son malísimos Y llevan años Haciéndolo Entonces es una versión Evolucionadísima De los protocolos de Sion Pero es lo mismo Es exactamente lo mismo Es el mismo mito El mismo trabajo La misma forma De plantear el problema Una pregunta Y a través de esos testimonios Que supuestamente Pues han recopilado Y que son verídicos Porque los han vivido Personas que Pues eso Pilotos O incluso gobernantes También Aparte de estos Posibles reptilianos Supuestamente Habría otros extraterrestres De otro tipo de razas Conviviendo entre nosotros Hay todo lo que te imagines Todo vale Porque incluso se habla De 52 Pero ellos Todavía no han sacado jamás Un solo testigo De ninguna De ninguna De nada Es todo un complejo Curiosísimo Porque cada vez hay más gente Que se apunta Y al carro De esta Esa política De ese tipo de afirmaciones Otra cosa es que digan Que parte de lo que ellos dicen Tiene que ver con este avistamiento ovni No, no, no Claro Por eso yo creo que es bueno Hacer este monográfico Es decir Un poco en la medida Que podamos aclarar Ciertos conceptos Pero claro Una de las cosas Que más apuntan Y que es como muy atractivo A la hora De tener partidarios Por ejemplo Vía internet Es decir Que los que realmente Nos están gobernando No quieren lo mejor Para nosotros Sino que Lo que quieren es esclavizarnos Es decir Hay toda una política Cospiranoica Alrededor de todo esto Increíble ¿Y por qué? Porque incluso dan Nombres De personajes En principio No muy queridos Por la sociedad Dicen Bueno Los Bush Los Rockefellers Los Rolchi La familia real de Inglaterra Incluyen a los masones En algún caso David Icke No tiene ningún tipo de problema A la hora de añadir Todo tipo de nombres Para hacer como Según él Para que haya una especie De control mental De toda la población Y que nosotros Seamos corderitos Seamos esclavos Seamos un poco Lo de la sociedad Que describe Dios Orwell En 1984 Es que sin darnos cuenta Que pensando Que tenemos libertad Realmente estamos subyugados Por este tipo De inteligencias extraterrestres Pero fíjate que divertido Tú fíjate el planteamiento De alguien que se supone Que está diciendo esto Y se supone Que sigue diciéndolo Bueno si fueran tan malutos Y estuvieran descubiertos Ya habrían acabado con él Pero no lo hacen nunca Pero es que hablan De 54 razas extraterrestres Como mínimo Incluso hablan de más Absurda Solo una Algunas descubiertas Hasta 57 Bueno pueden llegar a más Depende del día Llegaremos a 60 Pero bueno Lo importante es que dicen Que este planeta Es como un planeta Muy visitado Por distintas inteligencias extraterrestres Por supuesto ya no cuestionan Si hay ovnis Si no hay ovnis Eso ya lo dan por hecho La historia está Es decir Estos ovnis Proceden de la confederación Galáctica De los buenos O de los malos Bueno entonces Dicen que están los malutos Que sean estos redpilianos Y luego habría Otro tipo de entidades Que estarían aquí Para todo lo contrario Es decir Para ayudarnos en nuestra evolución Para defendernos De los dioses De estos dioses Que dicen que serían Los creadores de la raza humana Pero que a la vez Nos quieren Pues eso Limitar un poco Nuestros derechos Porque no quieren Que evolucionemos En la dirección correcta Y están Los otros seres extraterrestres En general Los nórdicos Estos que tienen Túnicas blancas Estos que tienen Más pinta de seres humanos A diferencia de los reptilianos Que son los que nos están Echando la mano Fíjate No podrían ser los buenos Los pobres reptiles O los que nos quieren ayudar Cuando llegue el momento Del apocalipsis Porque no olvidemos Que también ahora Tienen mucha más Mucho más seco Este tipo de noticias Porque dicen Que va a haber Dentro de poco Un apocalipsis Anunciado por estos seres Y que los buenos Serán aquellos Que nos recojan En el último momento Son solo aquellos 144.000 Que estén más evolucionados Para que se salve Para que parte de la humanidad Se salve Y recree una nueva humanidad O bien en este planeta O bien en otro planeta Pero fíjate Fíjate que además Que disparate todo el montaje El mejunje La mezcla Ahí hay Si alguien se anima en internet Hay cosas muy graciosas Porque como ya la exopolítica Tiene unos 4 o 5 años De bueno Que ha empezado A conocerse Hay verdaderos calendarios De cómo va a ser El futuro del mundo Según revelaciones De suiniestras Y oscuras Oscuras entidades Bueno Pues como ya estamos En el 2010 Cualquiera puede ver Que el presidente Se ha equivocado en todas Pero aún así Una parte de ellas Claro son tan evidentes Y tan lógicas Que bueno Que dirían Bueno mira Fíjate cómo vas acertando Bueno en lo fundamental Se equivocan Pero lo importante En algunas cosas Que aparecen por allí Y dicen Bueno parece Que genéricamente Van acertando Bueno Estos calendarios Se construyen Y se construyen Porque realmente Lo que están haciendo Con la exopolítica De verdad Que es exactamente Lo mismo Que el planteamiento Que existía En las teorías Cospironoicas Políticas De finales del 19 Y principios del 20 Estaban simplemente Modernizándolo Es un cambio Un cambio de modernización Que se basa En nuevas comunicaciones En una nueva sociedad En una sociedad Que es internacional y global Pero en la que los planteamientos Son exactamente iguales Con la única diferencia Que te han cambiado A los judíos Por reptilianos Y una serie de cambios Pero es exactamente Lo mismo Si claro Porque comentabais De los nórdicos A mi claro Enseguida me ha saltado La raza aria Pues fíjate Es que el planteamiento Va por el mismo camino Por el mismo camino En vez de Hay unos judíos malvados Y unos arios nobles Y maravillosos Hay unos reptilianos malvados Y unos extraterrestres Que son nórdicos casualmente Maravillosos y buenos Que nos protegen Es el mismo sistema El mismo sistema Pero simplemente cambiando A los banqueros De principios de siglo Plutróquetas y malvados Por tipos verdes Pero es lo mismo Y los pobres grises cabezones ¿Dónde se quedan? Esos son los La chusmilla Los que están por ahí Los de la corta La chusmilla Antes hablábamos de la ufología Yo tengo un pequeño matiz Y yo creo que no forma parte De la ufología Como No estoy de acuerdo contigo Completamente Pero hay dos tipos De ufología No son contradictorias Una con otra Que mejor Posiblemente Ha trabajado Los dos tipos En de ufología Como disciplina de estudio Respecto al fenómeno A los sucesos A los hechos físicos Y constatables Hemos mencionar Hemos mencionado a Heineck Pero también podemos mencionar Al gran Jax ¿Vale? Al astrofísico Y luego existe otra parte Del estudio ufológico Es el contactismo Que es muy interesante Sí, pero que es el que se encarga Del estudio Los oyentes Por hecho Una serie de cosas Tinta calaña Que está metida Dentro de este terreno Uno de ellos Por ejemplo Sería Edgar Mitchell Ya sabéis Edgar Mitchell El astronauta Bueno, le han metido Que él siempre ha dicho Que bueno Que la NASA ha ocultado Certa información De cosas que han visto No solo él Sino otros compañeros Suyos astronautas Y luego están Aquellos frikis De la exopolítica Por ejemplo Alfred Webber Que él Utiliza este tipo de datos Dichos de buena fe Por astrónomos Que están convencidos De que la NASA Y ciertos gobiernos Están ocultando información Relativa a la presencia Estraterrestre Pero Alfred Webber Va más allá Es decir Crea esa parte conspiranoica De leyenda De mito A la exopolítica Por ejemplo Él dice que los Chen Trail Son los que han intentado Propagar el virus De la gripe A Entonces Toda esa espada Fracasado Él es el que dice Que hay muchos soldados En Marte Pero que en Marte Ya están colonizados Hace mucho tiempo Y que están ahí Esperando una oportunidad Este tipo de soldados Pues para crear Un nuevo planeta Tierra También dice Que las Torres Gemelas O decía Se habían derrumbado Por acción del HAARP En fin Estas antenas Que están en Alaska Este tipo de cosas Son las peligrosas Para la exopolítica Es decir Hay personas de buena fe Que comentan Que hay ciertas ocultaciones Y eso es evidente Por parte de los gobiernos Y luego vienen Frikis de este tipo Para dar un salto más Cualitativo y cuantitativo Para crear mucha desinformación Pero por ejemplo Yo ahora puedo plantear Una teoría conspiranoica Yo ahora puedo decir A los que ocultan estas cosas Vamos a pensar Que los ocultarán de verdad Les interesa Que era gente así Porque entonces La sociedad nunca va a entrar En serio A pedir que se desclasifiquen De este tipo de informes Y en realidad Vosotros dos Sois unos reptilianos Y estáis Durante todos estos años En la rosa de los vientos Diciendo información Para que la gente No sepa la realidad Pero a propósito De lo que decías Carlos En los últimos 3-4 años Hay 22 Creo que son 22 gobiernos Que han desclasificado documentos Todo o parte De lo que tenían Eso ha pasado Absolutamente desapercibido Porque la atención Está fijándose Otra tontería Los seguidores del tema Están fijándose En esta estupidez Claro Efectivamente De los 57 Tipos de visitantes Nos ha costado 60 años 60 años Conseguir eso No 60 años Empezar a conocer Por poner un tema Que está muy vinculado También a la A la Conspiración 60 años En empezar a conocer Que informes Y que tenían Los americanos Y los ingleses Después de la operación Piper Clip Que empieza en el año 44 Es decir 60 años Y claro Como comprenderás El que Alguien empiece A desclasificar Miles de documentos Y nadie los investiga Porque está pendiente De si los americanos Tienen dos o tres Marcianos verdes En Roswell Es que claro Tienes toda la razón Del mundo Esa forma de eliminar El punto de atención El suceso de Roswell Es real Otra cuestión es Que fuera aquello Incluso podría ser Algo perfectamente desconocido Claro que sí Cualquier cosa Y algo que pudiera Hasta tener que ver Con el auténtico Fenómeno ovni Lo que ha conseguido La exopolítica Es eliminarlo Lo ha convertido En parte del mito folclórico Exacto Lo ha convertido En algo de broma Lo ha convertido En lo que es Roswell Un tenderete como el resto Te venden muñecos inflables Como el que os traje yo Claro pero Pues que se sienta aquí Y es un grey Pero es que además A la hora de ser incrédulos Incluso los informes Desclasificados Pueden pensar perfectamente Que es todo mentira Que son falsos Claro todo vale Con lo cual Te da igual Porque renuncias Tú ya renuncias A la investigación científica seria Si tú ya renuncias De principio A la investigación científica Porque piensas O dices Que todo lo que te van a presentar Está manipulado Y es falso Has eliminado la forma De comprobarlo Y ya está De todas formas Al principio del monográfico Comentabais que era como que La gente que está ahora Hablando más de exopolítica Pensaba que era el momento De negociar O de entrar en contacto Con esos supuestos extraterrestres No sé si con los buenos O con los malos O que la gente supiera Algo más de ello ¿Por qué se supone Que ahora Es un momento Más adecuado? Sí Por el cambio climático O sea Sencillamente Porque Porque ha encarnado En la tierra Un dios solar Como es Obama Que para los defensores De la exopolítica Representa lo mejor De la historia de la humanidad Y el hombre que va a liberar Al mundo De las cadenas De la ignorancia Bueno Para una parte Porque para otros Es el mal Es lo que te iba a decir Para otros consideran Que es el anticristo Que es el anticristo Así están divididos Consideran dentro de la exopolítica Está claro Que no es un corpus unitario Y no todos piensan igual Es decir Hay gente que piensa Que ya se ha estado negociando Es decir Que este pacto Ya se ha hecho hace tiempo De ahí lo de las aducciones A seres humanos Y otros dicen Que ahora es el momento De sacar a la luz Toda esta información tecnológica Que ha servido Pues para hacer Grandes alardes Dentro del terreno científico Para que se empiece A conocer Este tipo de descubrimientos En gran parte Facilitados por los alienígenas Para que Ahora mismo A raíz de la energía punto cero No busquemos Otros recursos alternativos A la energía Bueno Pues de los Fósiles ¿No? Del petróleo Del gas O ni siquiera de la nuclear Porque dice que esa energía Ya existe Y es la misma energía Que ha servido Para propulsarse Un ejemplo perfecto Un ejemplo perfecto Para eliminar cualquier oposición A la energía nuclear Por ejemplo ¿Qué más da? Porque vas a discutir Cada lo que quieran Si total tenemos energía punto cero Pero ocultan Pero por eso Cala también en la opinión pública Porque cuando tú hablas De que hay una energía Que nos están ocultando Y que puede salvar el planeta La gente dice Oye Y si es verdad O sea Ya no tanto de la presencia Estraterrestre Que son más o menos La gente lo empieza a admitir Y dice Bueno Si son pacíficos Que hay que ¿Por qué nosotros No tenemos derecho a saberlo Y si determinados gobiernos? Eso es lo que más les duele Y eso es a lo que se apunta Determinados sociopolíticos Para decir Que hay realmente Toda una conspiración Y por eso En el congreso de Sitges Por ejemplo Se ve bien claramente Como había una rama radical De los sociopolíticos Que decían Que no se estaban diciendo Todas las verdades Y que aquellos Que querían revelarles Les habían censurado Para que no comentaran Ese tipo de cosas En el congreso Y los que supuestamente Decían las verdades Estaban peor Que las maracas de Machín O sea Que los otros Estaban como No Bueno Así acabó el congreso No Pero era muy divertido Era un doble La acusación es la misma Todos se llamaban Nosotros reptilianos Tú eres un reptil No El reptil es tú Dice Claro Pero es que además De toda la gente Que se presentaría En ese congreso A saber Con toda la cantidad De razas extraterrestres Que hay No, no Aquí lo supone Que eran Vamos más o menos Como los hombres de negro Tiene bichos Más o menos Disprozados De seres humanos Una cosa Rarísima Yo creo que Hay que ver las cosas Por las consecuencias Y las consecuencias Ante este movimiento De la exopolítica Es que se ha cargado Cualquier intento Hacer una investigación seria Ya para siempre Jamás Y no sé si hay alguien O no detrás Pero si alguien Hubiera tenido Esa idea Se la han hecho De forma perfecta Yo lo único que sé Es que ahora No estamos hablando De tipos como Vale o Heine Estamos hablando De esta gente Así que Y solamente Un tipo como Vale Que lleva callado Ante todo este movimiento Mucho tiempo Y no es un silencio En absoluto casual Y solamente Un tipo como Vale Puede un día Presentar un trabajo Que sitúe la exopolítica Dentro de ese contexto Dentro del contexto Mitológico Legendario Relacionado con el fenómeno OVNI Y con su desprestigio Y su influencia En la sociedad Como un elemento Claro Lo sé Pero fíjate Que tanto Vale Como Mezos Aunque Vale Fue un científico Por la fe Que usa astrofísico Se alejan un poco Del entorno De lo que era La línea de investigación Para mí perfecta Que era un grupo Multidisciplinar Dirigido por gente Con formación como Heine Ese era el camino Ese era el camino correcto Para poder investigar Lo que estaba ocurriendo Es decir Que es como Yo estoy convencido Que si alguien investiga De verdad en la sombra Lo hará así Desde luego Como lo investiga Es como están haciendo Estos tipos Como Michael Sala O como Weber Que es una verdadera estupidez Justo antes de que empezara El fenómeno y el mundo De la exopolítica Tener tantísima repercusión Un grupo de científicos Capitaneados por el matemático Por el profesor emérito De la Universidad de Stanford Peter Sturrock Que efectuó un informe Junto a dos decenas De científicos extraordinarios Que analizaron Un buen puñado De casos OVNIs auténticos Y llegaron a conclusiones Verdaderamente apasionantes Que dan mil vueltas En credibilidad Y en seriedad A todo lo que vino después Si hoy no se habla de eso Que fue No olvidemos Un informe encargado Por la propia Fundación Roquefella Pero Roquefella Es un reptiliano Y la cantidad de científicos Que aún hoy Siguen investigando Y siguen enviando Pues un montón de sondas Buscando en otros planetas A ver si se encuentra vida No, pero sobre todo Sobre lo que es la investigación De fenómenos A mí está claro Que hay grupos Que siguen investigando Muy en serio Pero han perdido Han perdido En gran parte fuerza Debido a toda esta locura Que atrae a la gente Y yo creo que por eso Viene muy bien este monográfico Aunque me parece Que tendrá continuación Porque en rosa.vientos Arroba onda 0.2 Muchísimos oyentes Nos van a formular Sus preguntas Y sus cuestiones Porque no olvidemos Que tiene muchísima repercusión Todo lo que tiene que ver Con la exopolítica Va a haber algunas críticas A lo que vosotros Habéis dicho aquí Va a haber algunas matizaciones Así que me imagino Y me temo Y no me temo Sino que me parece Extraordinario Que sea así Que todos aquellos oyentes Que tengan alguna duda O quieran ampliar conocimiento Sobre algún asunto O quieran compartir sus ideas Pues lo hagan con nosotros ¿No será que tienen un reptil Que lucha por salir? Y eso es bueno Se genera polémica La sensación de que No ha dejado diferente El monográfico Y es que no lo puede dejar Sencillamente por eso Por la cantidad de ramificaciones Que hay Incluso aquellos que defienden A los exopolíticos Pero teniendo en cuenta De que incluso cosmólogos De la talla de Paul Davis De la Universidad Estatal de Arizona Ya está diciendo Que podríamos estar compartiendo La Tierra Con otras formas de vida Que aún no podemos comprender Yo creo que la puerta Está abierta Es decir No tiene por qué Ser reptilianos Ni insectoides Sencillamente Claro que puede haber Manifestaciones de vida Estraterrestres La cosa es que Hay que detectarlas Y si se hace Vamos a hacerlo bien No vamos a hacerlo En plan friki Como lo han estado Haciendo muchas veces Sí, por eso es importantísimo Que todo el mundo sepa Que los insectoides Son más feos Que los reptilianos Fíjate qué fuerza Tiene el término El lenguaje Reptilianos e insectoides Es que ya la palabra Ya es una ¿Y qué culpa tienen Los insectos y los reptiles? Por eso lo he dicho Más feo que la Tierra Y no somos muy imaginativos Yo pensaba que los insectores Eran cosas del juego De Ender No, eso se los carga Ahora dirán que cucarachas Carlos Canales Jesús Callejo Muchas gracias